Música Vale Eh, buscamos comida, ¿no? Pues pasamos de esto A ver cerca En el ópera hay comida Y la pena es que no tenga zoom Porque de verdad, ah bueno, no se ve el dragón De esta manera desde aquí Pero es muy chulo Ay por favor, ay por favor Las Apple o los chino Que se ha metido un icono precioso Y ya está Música 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Facante pañuelas! ¡Suscríbete al canal! ¡I Teknikuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias ac�� todavía! ¡BREÁN! que una, que dos, que tres, que tan la abuela que uno, que dos, que tres, que tan la abuela que uno, que dos, que dos, que tres, que dos, che tres ¡Gracias! 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 Hoy va a tener las masas de zapatos al día, va a ser más malo ¡Hoy! ¡Hoy! ¡No! Prefiero que no se me vea la cara ¡Ya! ¡Dios! ¡Ya! ¡La banda! ¡Que se te hagan! Muchas gracias ¡Dios! ¡¿Dios! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Sí, sí! ¡Ah, no! ¡Con vinil set! ¡Otro set, ¿no? Pero vinil, de vinil? ¡Me muero! ¡Ay, qué vida! No lo entiendo, no sé, no sé ¿Cómo no lo va a entender? No soy experta, no soy científica, no soy DJ, tía. La señora de la Tumorro la reunión. Chicos, ¿qué haces el año que viene? Hay que hacer algo loco. Y llega Mike y dice, chicos, un drago, un drago Mike, ¿estás loco? ¿Te has vuelto loco? ¿Estás seguro? Sí, sí, eso tiene un multicamario, eso tiene un brazo, 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 eso tiene un brazo. Ahora, ¿dónde estamos? ¡En la noria de Tumorro! ¡Hola, tío! Eso no pasa nada, ¿eh? Sí, he lanzado aquí que se me va a dar la vida. Sí, qué bonita la lanza. Es preciosa. Sí. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡India! ¡Están de España! ¡Español! ¡Hola! ¡Esta es la Grace! ¡ jóvenes, realmente ¡Oh, esta es la y de todas las crías! ¡Esta es la huella creída de la novena! ¡Thank de próxima! ¡ muchachos de ella! ¡Viver ese va a ser así! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Una copilla, habrá que tomar, ¿sabes? Pero mira la gente aquí que sigue a tope, aquí la fiesta que no le caiga. ¿A qué venimos nosotros aquí a coger un avión? Creo que íbamos a coger un avión, ¿no? ¿No se llama? ¿Un vuelo? ¿Por qué no te vas a ir a hacer ahí una zancada de las mías? Una zancada de las mías. Una zancada de las mías. Una zancada de las mías.